El día de hoy es miércoles 30 de diciembre. El día de hoy es miércoles 30 de diciembre. El día de hoy es miércoles 30 de diciembre. El día de hoy es miércoles 30 de diciembre. El día de hoy es miércoles 30 de diciembre. El día de hoy es miércoles 30 de diciembre. El día de hoy es miércoles 30 de diciembre.